Entre notas Entre notas, bueno entre notas vamos a conversar con nuestro invitado Jesús Faría Notas musicales, porque Economista, le va a tocar cantar También aquí, ¿qué sabía? No, no canto también como Pedro Casi interviene en el canal cuando lo estuvieron cantando Usted dijo, no, suficiente Ya por Pedro es suficiente, cante de irme No, 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 no Seguirá lloviendo Cantando, cuando canto llueve y cuando canta la de truena Sí, eso es producto Miren, saludo constituyente Saludo respectivo a este programa Hola, hola Venezuela Eso se escuchó allá en Cerro Grande En el baño Va muy bien Va muy bien Miren, hay varios temas que tocar con nuestro invitado Jesús Faría, economista constituyente Uno de los temas principales Vamos a arrancar justamente por allí Tiene que ver con este nuevo sistema cambiario Quizás ¿Qué implicaciones tiene este nuevo sistema cambiario? ¿Es primera vez que el sector privado asume o lleva el control de este sistema en el país? Mira, buenos días Buenos días ¿Cómo están, amigos? Yo quisiera recordarles, ustedes tocaron las efemérides Hoy Hoy También Es un nuevo aniversario De la victoria Del ejército rojo Contra los nazis El fascismo El fascismo Alemán La gran coalición Encabezada por la Unión Soviética Vince A la bestia nazi La bestia fascista Que amenazaba a la humanidad Con esclavizarla Y someterla A un régimen espantoso De penurias Hoy 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 también creo que hay sectores En el mundo Que tratan de revivir ese nazismo Sí, 1945 Y hoy Como tú lo dijiste Una durísima lucha En contra De fuerzas neofascistas Renace La idea De La supremacía De una raza La esclavitud Que desarrolla Un régimen de esclavitud Que desarrolla El capital financiero Internacional El imperialismo Rebrota con muchísima fuerza Para colonizar A las naciones Políticamente Se desarrollan fuerzas Del oscurantismo Fuerzas que excluyen Que amedrentan Que aterrorizan Y que amenazan Con regímenes De esclavitud Sometida A Como les decía La dictadura Del capital financiero Imperialista Eso lo estamos viendo En Venezuela Esa es la gran Enseñanza Que nos deja A nosotros Aquella fecha histórica De 1945 Una Terrible Pesadilla Un régimen De cobaldad Inaudito Sin parangón En la historia De la humanidad ¿Cuál fue la respuesta Del mundo De los pueblos Y especialmente De la Unión Soviética La mayor La más amplia Alianza Para cerrarle El paso A la violencia Al terror Y como les dije Al fascismo Eso está planteado Hoy Es una tarea Fundamental Es una línea Excepcional Para garantizar Paz Democracia Convivencia Para garantizar Soberanía Para garantizar Una patria ¿Cómo cerrarle Las puertas A ese A esa A esa llama Del fascismo Hoy en día No En primer lugar Desarrollar Una amplia alianza De todas las fuerzas No solamente El chavismo Mucho más allá El chavismo Hay fuerzas Políticas Sociales Económicas Que no comulgan Y que están Ampliamente Interesados En permanecer En garantizar Su independencia Su actuación Sus intereses Eso es un tema Fundamental Aquí tenemos Que ver Que el fascismo Renace De la mano De las fuerzas Imperiales Son financiadas Organizadas Dirigidas De afuera Para ser más Precisos Desde Washington Y es una amenaza Constante Es una amenaza Creciente Es una amenaza Muy peligrosa Es una amenaza Real que no podemos Subestimar Que nadie Se deje Engatusar Por canto De sirena Que en algún Momento Pueden pescar En ríos revueltos Aprovecharse De esa Situación Hitler Era una figura Si que no representaba Una amenaza O un peligro Aparente En algún momento Lo veían como un aventurero Como un loco Y algunas fuerzas Profundamente Anticomunistas Pensaban que Hitler Iba a actuar Solamente en contra De los comunistas Y en contra De la Unión Soviética Y resultó que Se convirtió En Una De las fases Más grises Más terribles Más crueles De toda la historia De la humanidad ¿Es tanto así Que la misma iglesia Lo apoyó? La iglesia Lo apoyó La derecha Lo apoyó Sectores Del capitalismo A nivel mundial Y en Alemania Lo apoyaron Y Se equivocaron Se equivocaron Tremendamente No solamente Fueron contra Los comunistas Fueron contra Todo lo que significaba Progreso Y contra todo lo que Se convirtió En un obstáculo Para sus planes De terror Hay un famosísimo Poema De Bertrand Brecht Pensaba que venían Solo por los comunistas Y entonces empezaban Por los demás Hasta que todo estaba Más o el terror ¿Cuál debe ser la respuesta Del pueblo venezolano? La que estamos dando ahora La que estamos dando ahora El despliegue Más intenso Y organizado posible Consciente Por parte De las fuerzas Democráticas De las fuerzas Nacionalistas De las fuerzas Patrióticas De las fuerzas Que tienen Un mínimo De arraigo En los valores De la patria Y en los valores De la independencia Y de la democracia Un amplísimo Frente Democrático Antiimperialista Y antifascista Para cerrarle El paso A este A este A este peligro Tan terrible Que significa El fascismo El terror La acción Política Para que Las calles Y la iniciativa Política Se mantenga En nuestras manos La defensa De la patria A través de la unión Cívico-militar Que va mucho más allá En estos momentos Del chavismo Y los componentes De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Y de parte De la revolución Que tiene la responsabilidad Gubernamental Los mayores niveles De eficiencia Para impedir Que todos los ataques Que están dirigidos En contra De nuestra economía Y que se traducen En penurias sociales Y se traducen En inestabilidad Política Puedan generar Una crisis De gobernabilidad Que le abra el paso Al gobierno A esta fuerza Del terror Entonces Aquí Se inscribe Perfectamente La convocatoria Que nos hicieron El presidente Nicolás Maduro Todo el país A debatir Cómo Nosotros Somos cada vez Más eficientes Para combatir Los embates De Las sanciones Del bloqueo económico Mejorar los servicios Mejorar el abastecimiento De medicina De alimentos Hacer de nuestro gobierno Un ente Verdaderamente eficiente A pesar De las enormes Dificultades Crear Un mecanismo De defensa De la nación De defensa De la tranquilidad Y de la paz Nacional Esas son las tareas Fundamentales Y ahí Es mucho Lo que hemos avanzado Pero los desafíos En estos momentos De la revolución Son crecientes Lo cual Exige De nosotros Un enorme Gigantesco esfuerzo Mucho mayor Que el que hemos realizado En los últimos 20 años Precisamente Para condenar al fracaso Esos intentos En este mismo orden De idea De estos esfuerzos Que se está haciendo En el país Ante Esta guerra económica Que se inició Mucho antes Que el presidente Chávez nos dejara Pero que Dejó Prácticamente El camino Para derrotar Todos los intentos Que la derecha Nacional e internacional Ha pretendido Derrocar A la revolución Bolivariana Se han logrado Algunos Algunas solicitudes Que sectores De la derecha Auspaban Deseaban Durante el gobierno De presidente Chávez Como lo es El control de cambio Prácticamente Ha quedado desmontado El control de cambio Este que aplicó El presidente Chávez Una vez Del golpe De 2003 Si después Del golpe de estado Del 2002 Es eso lo que querían Que se le espera A la economía venezolana Con estas nuevas medidas Que implicaciones Tiene además Ese nuevo sistema Claro En relación a la pregunta Que planteaban inicialmente Está en el ámbito cambiario Tenemos que recordar Ustedes lo están haciendo En el año 2013 Se aplica El control de cambio Tuvo un efecto Muy importante Para el país En un periodo De ese tiempo Se da el crecimiento Económico Más importante De la historia Republicana Año 2004 Año 2008 Crecimiento interanual De 10% Pero como ocurre Con las políticas En general Y con la política económica En particular Se ajustan A coyunturas Muy definidas Y muy determinadas Cuando estas coyunturas Cambian Cuando las condiciones Experimentan cambios Y modificaciones Las políticas Tienen que ajustarse Y eso es lo que Estamos viviendo Nosotros Desde hace Algunos años Con Una nueva Política Económica Que aborda El tema Productivo El tema financiero El tema económico En general De manera integral Y con Nuevos instrumentos Nuevas herramientas Y nuevas políticas Y una de las que ha sufrido Mayores cambios Es la política cambiaria Abandonamos el control De cambio Con la derogación De los ilícitos cambiarios Porque ya El control de cambio No cumplía Con las misiones Y con las tareas Que se les había reservado ¿Cuáles eran ellos? Proteger las reservas internacionales Asignar de manera coherente Y eficiente Las divisas A los diferentes actores De la economía Garantizar la estabilidad Del país Y en especial La estabilidad De la tasa de cambio Ninguna de esas tres tareas Se cumplían Y se derogó El control De cambio Se derogó La ley De los ilícitos cambiarios Y con ella El control de cambio Teníamos que ir Al nuevo sistema Nuevo sistema Donde los actores Económicos Pudieran participar No solamente definiendo Una tasa de cambio Coherente Que se corresponda Con la realidad Y no la arbitrariedad A la anarquía Que regía De manos De los especuladores Que nos ponían Cualquier Tasa de cambio Y eso desataba Una espiral inflacionaria Espantosa Y adicionalmente Crear un escenario En el cual Se estimulara La entrada De recursos Ahora el problema No es preservar Las reservas internacionales Porque está muy baja Sino atraer recursos ¿Quién tiene esos recursos? Los entes privados Nacionales ¿Y cómo visualiza Usted esta nueva iniciativa? Es absolutamente pertinente Tenemos que ir A un régimen De apertura Cambiar De libre Cambio Por supuesto Va a haber una intervención Va a haber una supervisión Permanente Un seguimiento Por parte de los entes ¿Qué varía De este nuevo sistema Y disculpe ¿Qué varía De este nuevo sistema Con Intervanex Que venía funcionando? La novedad Y ya se venía Apuntalando Solo que no se instrumentó En términos concretos Con las casas de cambio Hay actores Públicos Y privados Que tienen Una naturaleza Financiera Que históricamente En Venezuela Habían Habían estado Participando En el ámbito Cambiario Y en el mundo También lo hacen Como son los bancos Que ahora Van a poder Realizar Operaciones Cambiarias La banca Pública Y privada Que funciona En nuestro país Ahora Van a tener Espacio Para que Con las divisas Que ellos manejan Que ellos reciben Fundamentalmente Las divisas La enorme cantidad De dinero Expresado En moneda Extranjera Que se tranza En nuestra economía La idea es que eso Se vaya ordenando Que no se haya A través De un whatsapp A través De algunos Operadores Que no tienen Alguna base Legal No La tasa La asigna La tasa La determina La oferta Y la demanda A partir De unos valores Que determina Inicialmente El Banco Central De Venezuela Entonces habrá Un flujo De oferta Habrá un flujo De demanda Los entes Que supervisan El funcionamiento De los bancos Está la Sudebank La superintendencia De bancos Y está El Banco Central De Venezuela ¿Verdad? Estarán haciendo Un seguimiento Cuanto se vende Cuanto Se compra Y todos los días Establecerán Una tasa De cambio Ahora ¿Cuál es la ventaja De esto? Número uno Los que tengan Dólares Podrán Podrán participar A través De un ente Formal Dirigido Y supervisado Y que funciona De acuerdo A una ley Y no a la arbitrariedad De unos cuantos Agaletones Especuladores Que funcionan En el En los portales Especulativos De nuestra De nuestra Moneda Que se especula Tremendamente No solamente Con el dólar Sino contra Nuestra moneda Entonces A través De esos entes Que son los bancos Las personas Podrán comprar Y podrán vender En condiciones Que están siendo Definidas En nuestro momento Podrán comprar Y podrán vender Dólares Eso que estimula Para finalizar la idea Pero eso que estimula Transparencia Nosotros vamos a garantizar Que eso sea Transparente Y de hecho Ya con el inicio De eso Cuando se dé Ya será mucho Más transparente Que lo que estamos Viendo ahora Confianza ¿Confianza en quién? En los que tienen El dinero Que son entes Privados O personas Naturales Que tienen sus dólares Y los quieren vender Entonces a nosotros Nos conviene Que eso se haga A través de la banca Que nosotros Podemos supervisar Y que haya un precio Que es el precio De la divisa Que sea mucho Más estable Que tienda a la baja Que busque su valor real Y que con eso Se estabilice La economía Estabilizando La tasa de cambio Se estará haciendo Un aporte fundamental A la estabilidad De los precios Y de la economía Ese es el propósito Fundamental Que no hemos logrado Con otros instrumentos Y mucho menos Con los controles Y nosotros estamos Explorando esa vida Ahora ¿Qué garantiza Que la banca En verdad En esta oportunidad Cumpla? Porque si bien es cierto La banca Durante los años De la revolución Ha crecido Banqueros Que han multiplicado Sus ganancias Pero De una manera Exagerada Han estado En contra del gobierno Que prácticamente Ha dado medidas Que los ha beneficiado Y han estado Conspirando Contra la revolución Ellos creen En esta oportunidad Si se cree Que ellos pudieran colaborar Y que pudieran Mantener Una baja del dólar No los va a contar Luego de la pausa 7 de la mañana 37 minutos Jesús Faria Teno hermano Jesús Faria Economista constituyente Comparte con nosotros Esta mañana Puede enviar usted también Sus preguntas Comentarios Sugerencias Arroba BTV Canal 8 Arroba al aire BTV Arroba Pedro J. Nuestro punto de contacto Para que también participe Enviando su mensaje De texto Al 0426 516-8826 Mensajes sin costos Adicionales Usted va a anunciar El tema que viene A continuación Y le dejo saludos Por acá Que le envía Juan Carlos Alemán Ah, este pana Gran constituyente Excelente invitado El que tienen Bueno, tráiganlo él Que es una excelente camarada También seguro De todo lo que ustedes quieran tratar Ustedes lo pueden tratar Sí, cualquier tema Tema libre O sea, invitamos al constituyente No le digan que van a tratar Tema libre Le dice cualquier cosa Son gran camarada Grande luchador Mire, anuncio el tema Que viene a continuación Maelo Ruiz Regálame una noche Pero ustedes están metidos Así con la salsa erótica Tienen que meterse más Con la salsa tradicional Salsa criminal Eso Bueno, le voy a decir Autores o cantantes Héctor Labó Ismael Rivera Ismael Miranda Ahora díganos un tema Para Ochum Un tema que usted Para Ochum ¿Y cómo dice Héctor Labó Tararelo allí para ver No, pero tararelo allí Para que las niñas Las niñas productoras Digan, ah bueno Mañana colocamos ese tema No quiero atentar Contra la audiencia De este programa Y ya Lina Mech Y ya Lina Mech Pronosticó el comportamiento Del tiempo Porque usted no quiere abusar Así es Sí No, no quiere cantar Vamos con Maelo Ruiz Regálame una noche Vaya Curiosidades Entretenimiento Al aire Con Dair Ramos Y Pedro Yajuda Hola, hola Venezuela Saludos para quienes A esta hora de la mañana Se conectan con el programa Matutino Que se escucha por radio Y se ve por televisión Al aire BTV 7.43 minutos Continuamos con Jesús Ferías Economista Constituyente Abordamos el tema económico Con él Ustedes pueden participar Además han enviado Algunas preguntas Que en la medida De lo posible Se las vamos a formular Al invitado Pero Pedro También dejó una pregunta Al aire Y tiene que ver Si en esta oportunidad Están ganados Los banqueros venezolanos Los dueños de los bancos Que han hecho una fortuna Durante estos años De revolución Y que han estado En contra del gobierno Que los ha beneficiado En las políticas En esta oportunidad Se puede estabilizar La moneda Con estos controles Que fueron prácticamente Eliminados El control de cambio La banca se tiene que reivindicar Como se tienen que reivindicar Ustedes también Con la música Tienen la obligación De 200 programas Pura salsa Pero nosotros tenemos Perdón De 200 programas Pura salsa criminal ¿Usted va a dejar sus peticiones? Acá Mira, esto es el buzón De sugerencias Acá lo dejo Acá Una caja como esta Sí, con la sugerencia De los temas Que vamos a colocar Van a perder la licencia Del programa Si no ponen 200 programas Con pura salsa Brava Mira Toda política Tiene un riesgo No hay absolutamente Ni una sola Política Ni en lo económico Ni en lo social Ni en lo internacional Donde el éxito Está absolutamente garantizado Porque Fede Cámara Y todos sus seguidores Todos los agremiados Y todos los capitalistas De este país Solo necesitaban Que se eliminaran Esa Las medidas Económicas O que se liberara La comercialización De las divisas El control El control El control Porque ellos lo hacían Con un propósito Ellos tienen la visión De una economía Dirigida por el mercado Ahora Nosotros solicitábamos No me inscribo En esa selecta lista Solicitamos Esa decisión Porque ya El control Se convirtió En un momento En un obstáculo Para el desarrollo Y la estabilidad De la economía Hay un principio Elemental Si tú quieres Corregir un problema Si tú quieres Superar una crisis Llevémoslo A la realidad Del país Y tú estás Haciendo algo Determinado Y eso no está Dando los resultados Esperados Es obvio Que tienes que Modificar Los procedimientos Tienes que cambiar Los instrumentos Y eso es lo que Estábamos pidiendo Eso es el sentido común Y otra cosa Que hay que decir Esto de la libertad De cambio Y el empleo De actores económicos Como los bancos Para tratar de estabilizar Las variables económicas No es exclusivo De Los regímenes De libre cambio De libre mercado O de la burguesía En China Y en Vietnam Ahí gobiernan Los partidos comunistas Son economías Sumamente eficientes Y bollantes Y hay Una libertad cambiaria Y actúan Estos entes Ahora volviendo A tu pregunta Los bancos Lo que pasa es que Allá los conspiradores Hay un estado sólido Y allá los conspiradores Le aplican las leyes Hay un estado sólido Con instituciones Que funcionan Con un importantísimo Nivel de eficiencia Se cumplen las normas Ahora nosotros Tenemos que ir A un sistema Que funcione En las realidades Actuales Eso es lo que estamos buscando Eficiencia que se cumpla Entonces nosotros Estamos llamando A la banca Que puede captar recursos Que es lo que nos falta A nosotros Para inyectarlo A la economía Estamos convocando A la banca Y a otros entes Yo me imagino Que esto será Progresivo Y en un futuro Tendremos nosotros Mercado de capital Bolsa de valores Casa de cambios Todos Actuando en esa dirección Captando recursos Generando un sistema Lo suficientemente Transparente Que nos permita A nosotros fijar Una tasa de cambio Es decir El valor del dólar Que no sea algo Estrambótico Como lo tenemos ahora Actualmente ¿Cuál pudiera ser? ¿Cuál debería ser? ¿Cuál debería ser? ¿Cuál debería ser el costo Real de esa divisa Al día de hoy? Nosotros queremos Primero que la tasa de cambio Se estabilice Que nos siga aumentando De una manera irracional Y después que vaya Bajando Exactamente Ajustándose A su valor real Hay varios métodos Hay varios métodos Hay uno Que parte del nivel De las reservas internacionales Entonces tú comparas Las reservas internacionales La cantidad de dinero Que hay en circulación En la economía Y ahí te va a dar un valor Eso está muy por debajo De lo que tenemos nosotros Actualmente Está por debajo de mil Hay otro Que es la oferta Y la demanda ¿Cómo se comporta la oferta? ¿Cómo se comporta la demanda? Y eso te da un valor Y ahí tú defines La tasa de cambio Hay otro método Que ustedes me preguntaban Es la paridad de compra ¿Cuánto compra el Bolívar? Y comparativamente ¿Cuánto compra la tasa de cambio? Y ahí tú estableces El valor real Que tiene una moneda Y otra moneda Y su paridad Entonces hay muchos métodos Entonces nosotros tenemos que Ir construyendo Un sistema cambiario Que vaya estabilizando Esa tasa de cambio A su valor real Y eso va a contribuir De una manera enorme Ahora ¿Qué relación hay Entre este nuevo sistema cambiario Y la dolarización De la que tanto hablan Algunos sectores? No Esto va a funcionar bien Nosotros aspiramos Que esto funcione bien Y al funcionar bien Esto va a revertir La dolarización Porque Este proceso De Inserción del dólar De manera creciente En las actividades cotidianas De la población Y de la economía nacional Está relacionado Número uno Con la inflación En la medida que se estabilice La tasa de cambio Se van a estabilizar Los precios internos De hecho ya la inflación Ha venido Bajando De una manera Muy Muy considerable Y Eso por supuesto Le va a cerrar Paso a este proceso Creciente de dolarización Y al estabilizarse La moneda El cono monetario También va a Ganar mucho más protagonismo No se va a deteriorar Como se está deteriorando En estos momentos Y va a haber suficiente Dinero Bolívares Para realizar Las operaciones Y no se va No va a ser necesaria La incorporación del dólar Ahora bien Como estudiante De la ciencia De la económica En el pasado Hubo esta medida Simplemente que En el pasado El estado venezolano Aospiciaba O colocaba Los dólares Es diferente A lo que hemos vivido Sí, ahora Ahora el estado No tiene capacidades Mayores Para colocar dólares Por la caída De los ingresos Pero cuando el comandante Chávez inició su gobierno Hasta el golpe de estado Era un sistema De libre convertibilidad Había una relativa estabilidad Y eso es lo que Estamos buscando Activar Una política económica Ajustada a las realidades Actuales Para que la revolución Pueda cumplir Con sus grandes Con las grandes demandas De la población ¿Cuáles son? Mejorar las condiciones De vida Mejorar los servicios Mejorar el funcionamiento De la economía Estimular el crecimiento Atraer inversión Que se produzca Un desarrollo Esta medida Cambiaría Tiene que ver Con las sanciones Es para proteger Los recursos Por las sanciones ¿Qué lectura le podemos dar? Te agradezco La pregunta No hay En estos momentos En nuestro país Un factor Que perturbe Que atente Con mayor fuerza En contra de la tranquilidad No solamente De la economía Sino de la nación No hay Otro factor Con perturbaciones Tan adversas Y negativas Para la nación Como Las sanciones Yo te puedo decir Lo siguiente Antes de contestarte Esa pregunta En concreto Las sanciones Económicas El costo Para nuestro país Ascienden En estos momentos A 65 mil Millones De dólares Eso es Una cifra Colosal Eso es como Para un titular De cualquier prensa Hasta el momento Las sanciones Solamente Las que aplicó Donald Trump Desde julio Del año 2017 Casi dos años 65 mil Millones De dólares ¿Cómo se expresa eso? La gente tiene que saber esto La gente tiene que saber Qué implica La agresión Criminal Del imperialismo En el ámbito militar En el ámbito Diplomático En el ámbito Político Pero también En el ámbito económico Para su cotidianidad Para su día a día Eso es absolutamente Necesario ¿Para qué? Para que la gente sepa Qué es lo que nos traen Los yanquis Con esa promesa De libertad Y democracia Que es una mentira Ambulante Descarada Número uno Número dos Para que la gente Esté consciente Cuál es la raíz Fundamental De los problemas Que tenemos Y número tres Para que la gente Esté consciente De el enorme esfuerzo Que tenemos que hacer nosotros Para ser cada vez más eficientes En función de impulsar El desarrollo de la economía Y con ello El desarrollo de la sociedad Y con ello La estabilidad económica Y con ello La defensa De la soberanía 65 mil millones de dólares Que vienen Esa cifra gigantesca Esa parte Lo que nos han robado La banca internacional Fíjate Número uno El impacto Que tienen Las sanciones Sobre el petróleo Nuestro principal Rubro de exportaciones Nosotros no tenemos Posibilidad De adquirir tecnología Para esa industria No tenemos Posibilidad De vender nuestro petróleo En nuestro principal mercado Históricamente Que eran los Estados Unidos Estamos bloqueados Desde el punto de vista Marítimo Prácticamente Ya no tenemos Posibilidad De transporte marítimo De nuestro petróleo No lo confirmó Freddy Bernal Así es Hay un cierre Del financiamiento Algo que es absolutamente Natural para cualquier Industria petrolera Del planeta No lo podemos hacer Es decir Que hay sanciones Terribles Para el corazón De nuestra economía Que es la industria Petrolera Y una merma Terrible Como la que estamos viviendo De esa industria Por supuesto Repercute En términos colosales Sobre toda la economía Y el impacto En la población Es tremendo Número uno Número dos No podemos accesar No tenemos acceso Al financiamiento Externo Algo que es vital Para nosotros En estos momentos ¿Por qué? Porque los Estados Unidos En el caso del petróleo En el caso de las sanciones Y en el caso de todos Los que les voy a decir A continuación Amenaza Con sanciones Con multas Incluso con expropiaciones A todas las empresas Bancos Que se atrevan A realizar Algún tipo De operación Económica Con nuestro país Absolutamente Ilegal Además de dramático Y criminal Para nuestra Población Pero lo hacen Porque la arrogancia Del imperialismo Le permite a ellos Pisotear Las normas Más elementales De la convivencia En el escenario Internacional Y quieren derrocar A un gobierno Sus voceros Lo dicen De la manera Más descarada Estamos haciendo esto Además del golpe de Estado Y la injerencia Y de la La arremetida diplomática Estamos haciendo esto Este bloqueo Económico Para derrocar Al régimen De Maduro Para provocar El cambio De régimen Así lo dicen De manera Abierta Y le agregan Si eso tiene Un impacto En la población Es un costo Colateral De esa política Pero tenemos Que someterlo A ese A ese proceso Precisamente Para debilitar Las bases sociales Y políticas Del país Y generar Un estallido Y por supuesto Que aquí Ocurra una verdadera desgracia Pero entonces No tenemos acceso Al financiamiento Externo No tenemos Posibilidad De importar Bienes y servicios Que son fundamentales Para la vida No tenemos La posibilidad De invertir Con nuestros recursos Que han sido Incautados En el exterior Nos queda Un minuto Un minuto Dos minutos Capitalista De economía Capitalista Y estamos Atravesando Una situación De crisis Muy grave Y para adoptar Las medidas Bueno Yo quisiera También Yo soy comunista Yo quisiera Hablar de una sociedad Comunista Pero lamentablemente No la tenemos Entonces Las políticas Se hacen en función De las condiciones Existentes Lenin Decía El marxismo Es el análisis Concreto De la situación Concreta Pues bien Los que somos Socialistas Los que somos Comunistas Los que queremos Una transición Al socialismo Tenemos que ver Esa realidad Desde esa perspectiva ¿Qué hacemos En este momento? En este momento No tenemos Otra opción Si no Aplicar Ese principio Pero Eso sí Tenemos que aplicarlo De manera eficiente No se trata De darle el poder A los bancos Y que ellos Se apoderen De los dólares No Se trata De que ellos Participen En un mecanismo Que nos ayude Al gobierno Bajo una supervisión Para que sea Una supervisión Eficiente ¿Cómo evitar? Hablaba de atraer Dólares Pero ¿Cómo evitar El blanqueo de dólares? ¿No vayan a agarrar A Venezuela? La supervisión Nosotros tenemos Supervisiones No solamente ahora Hace mucho tiempo Y leyes Sumamente drásticas Y lo vamos a hacer Porque entonces Viene el ataque No, esto lo están haciendo Porque este es un régimen Narcotraficante Viene por ahí Todo eso Entonces están creando Un expediente Para invadir a Venezuela Entonces Mucha gente dice Eso Eso no tiene Absolutamente Nada que ver Con eso Aquí hay Instituciones Sumamente sólidas Que están en capacidad Y lo siguen Y lo seguirán haciendo De luchar En contra De cualquiera De esos Flagelos Y la política cambiaria No actúa De manera Aislada La política cambiaria Se concibe Como parte De una estrategia Donde está el estímulo De la producción La disciplina Fiscal La estabilidad Monetaria Todo eso Va a conducir A eso Y con esa política Ya no vamos Y con esa política Bien aplicada Nosotros Vamos a tener Los resultados Esperados Para combatir Los impactos De la agresión Imperialista De bloqueo Segunda parte Para que se paría Aquí nos pegamos Hasta que pongan Esto lobo Aquí no me voy